A esta hora se celebra los 19 años de este hecho emblemático, el rescate de la democracia y también el Día de la Milicia. Vamos a ver ya. Transmitimos desde el cuartel de la montaña en la popular parroquia 23 de enero de Caracas, Venezuela celebra el decimosegundo aniversario de la milicia bolivariana del pueblo en armas y de la revolución de abril. Cada 13 de abril es considerado por el pueblo bolivariano como el Día del Rescate de la Dignidad Nacional y de la Milicia Nacional, el Poder Popular junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le rinden los honores correspondientes a su alta investidura al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este recibimiento por parte de los representantes de la milicia bolivariana, componente de la institución militar con rango constitucional por instrucciones del entonces presidente de la República, Hugo Chávez, comandante eterno y líder de la revolución bolivariana. Le reciben de esta manera autoridades gubernamentales, representantes del alto mando militar en este encuentro y jornada desde el cuartel de la montaña en la popular parroquia 23 de enero. Realiza justamente el recorrido en este importante acto en el que hemos destacado que la milicia bolivariana ha sido incorporada como componente del cuerpo castrense. Su misión es preparar, entrenar y organizar al pueblo para la defensa integral de la nación. Son más de cuatro millones de hombres y mujeres que se suman al llamado del Ejecutivo de continuar garantizando la defensa de la soberanía nacional. Recordemos que con la entrada en vigencia de la reforma de la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia se incorpora como componente especial de esta institución venezolana. Música 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 Con los honores militares correspondientes a su alta investidura le dan el recibimiento al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bolivariana, la milicia tiene como misión preparar, entrenar y organizar al pueblo para la defensa integral de la nación. Son más de cuatro millones de hombres y mujeres que se han sumado al llamado del Ejecutivo a continuar garantizando la defensa de la soberanía nacional. Tienen soporte jurídico con la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que integra todas las fuerzas de defensa del país. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía de la señora Silvia Flores Maduro, primera combatiente de la República, señora general en jefe Vladimir Padre López, vicepresidente sectorial de soberanía política, soberanía y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y de más señores oficiales mayores y emigrantes integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como parte del recibimiento, hemos destacado que la milicia bolivariana se plantea avanzar en el fortalecimiento del apresto operacional y el poder defensivo nacional. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas al acto con motivo del decimosegundo aniversario de la milicia bolivariana y 19 años de la conmemoración de la Revolución de Abril. A continuación, ascenso post-mortem y entrega de la condecoración Orden de Libertadoras y Libertadores de Venezuela en su primera clase. Al ciudadano almirante Hernán Gruber Oderman. Recibe su señora esposa, Marjorie Rivas de Gruber, en compañía de su hermano Miguel Gruber, la señora Mercedes Rivas y el señor Hernán Gruber, hijo. Ha destacado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Lamento la partida física de uno de los protagonistas del 27 de noviembre de 1992, el vicealmirante Hernán Gruber Oderman. Un hombre leal a la causa bolivariana y revolucionaria. Mi abrazo y mis más sentidas condolencias a todos sus familiares, amigos y compañeros de lucha, honor y gloria que se ratifica en este ascenso post-mortem al grado de almirante, al vicealmirante Hernán Ebencio Gruber Oderman. Por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, que exalta el trabajo, el papel, el desempeño de los hombres y mujeres de la institución militar. Que jugaron un rol fundamental el 27 de noviembre de 1992 y que justamente lo reivindica y lo exalta el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Allí la imagen de la entrega de este ascenso post-mortem a la señora esposa del vicealmirante Hernán Gruber Oderman, la señora Marjorie Teresa Rivas de Gruber. En este reconocimiento que realiza el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, justamente familiares presentes también Miguel Gruber, hermano Hernán Gruber, hijo Mercedes Rivas de Tobar, entre otros compañeros, amigos y familiares. Del vicealmirante Hernán Gruber Oderman, hombre leal a la causa bolivariana y revolucionaria, ha destacado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que los hechos históricos del 27 de noviembre de 1992 jugaron un rol fundamental para la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Que forman parte de la trilogía de hechos históricos, acontecimientos y sucesos que dieron rumbo al inicio de la revolución bolivariana. Emprendida por militares que han dejado una huella en la construcción del socialismo del siglo XXI y en esta lucha que emprendió el comandante y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Un evento que también le reivindica en este lugar emblemático, el cuartel de la montaña en la populosa parroquia 23 de enero de Caracas. Minuto de silencio como homenaje póstumo a nuestro hermano patriota almirante Hernán Gruber Oderman, quien fue un hombre leal a la causa bolivariana y revolucionaria. Minuto de silencio como homenaje póstumo a nuestro hermano patrioteca. Minuto de silencio como homenaje póstumo a nuestro hermano patrioteca. ¡Gracias! Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. ¡Viva en nuestros corazones nuestro hermano Hernán Gruber Odremán! Ascensos al grado y jerarquía inmediata superior. Al general de división, ciudadano Jesús Rafael Jim Rodríguez, ciudadano Luis Enrique Navas Escalona y a vicealmirante, ciudadano Pedro Jesús Mendoza García. Procede el comandante en jefe de la Fuerza... ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe miliciano, permiso para recibir el grado de general de división y vicealmirante miliciano. Hoy, día de la revolución de abril, de la resurrección popular, cívico-militar, de aquel 13 de abril del año 2002, día de la milicia nacional bolivariana, autorizo como comandante en jefe el ascenso correspondiente a los grados inmediatos superiores. ¡Felicitaciones! ¡Ascendido! ¡Aplausos! Muchas gracias, mi comandante en jefe miliciano. ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe miliciano, permiso para retirar. ¡Autorizado! ¡A la izquierda! ¡De frente! ¡Mar! Es el pueblo en armas, la milicia bolivariana... ...ciudadano Otoniel Díaz Parra. La milicia bolivariana como componente del cuerpo castrense. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Negales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Independencia o nada! Mi comandante en jefe miliciano, mi comandante en jefe miliciano, permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para recibir el grado de general de brigada miliciano. Hoy, 13 de abril, día de la milicia nacional bolivariana, autorizo su ascenso al grado de general de brigada de nuestra patria, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Vaya adelante! ¡Ascendido! ¡Entendido mi comandante en jefe! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. ¡Adelante! Al grado de teniente coronel, ciudadano Pedro José Quiñones Bastidas. Al grado de capitán, ciudadano Reyes Tobía Castillo Pérez. A la jerarquía, sargento mayor de segunda, ciudadano Cilia Marilé Chirinos Rodríguez. Y al sargento segundo, ciudadano Arsi José Millán. ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Buenas tardes, mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Solicito su autorización para ascender a los grados y jerarquía inmediato superior! Junto con ustedes está ascendiendo 36 mil oficiales y milicianos a nivel nacional. De manera simultánea, esta poderosa maquinaria de la milicia nacional bolivariana, de más de 4.500.000 milicianos y milicianas, ahora el día de hoy se fortalece con el ascenso de más de 36.000 de sus soldados al grado inmediato superior. ¡Ascendido! ¡Aprobado! 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 ¡Saludos! ¡Aprobado! 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 ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Buenas tardes, mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! Solicito su autorización para aportar las condecoraciones que se nos otorgan. Estas condecoraciones que se les otorga aquí a nivel presencial y se les otorga en cada una de las áreas de defensa integral, las ADI, con las cuales nos contamos de manera directa, en vivo y directo. Las ADI 122, la ADI 511, la ADI 144, la 531, la 433, la 232, la 711, la 314, la 412, la 113, la 233. Todas las ADI del país que están en este momento ascendiendo y condecorando a todo el personal deben entender que este es el reconocimiento que les da a la patria por su disciplina, por su lealtad, por su esfuerzo, por su profesionalismo, pero sobre todo por el amor a la patria. La milicia nacional bolivariana es el escudo más grande que tiene Venezuela para defenderse de las agresiones del imperialismo, de la oligarquía colombiana y para mantener la paz, la soberanía, la estabilidad y la independencia. Lleven adelante, lleven en sus pechos estas condecoraciones y hagan valer el reconocimiento que la patria les ha dado. Entendido mi comandante jefe miliciano. ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Y comandante general miliciano! ¡Permiso para retirarme! ¡Autorizado! ¡Aleís! ¡Kir! Entregue de presente institucional. Alción Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por una representación de milicianas y milicianos. Sargento primero, García Coa Rínea Josefina. Cabo primero, Luisiana Martínez Hernández. Cabo primero, Patricia Aldana Guzmán. Y el maestro, escultor miliciano, Héctor Ciso. ¡Chávez vive! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Buenas tardes, mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para hacer la entrega del presente institucional! Muy bien. Adelante, acá lo entrega. Muy hermoso. Mi comandante en jefe, este presente institucional representa a todo el pueblo heroico venezolano. En estas humildes instalaciones donde se encuentra nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Usted con su presencia, nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unidos al pie de lucha del glorioso pueblo venezolano, hecho milicia, cáliz sagrado de la patria. Desplegados en todo el territorio nacional para el día de hoy, en mil ciento cuarenta y un agrupamientos populares de defensa integral. Catorce mil trescientos ochenta y tres bases populares de defensa integral. Cuarenta y ocho mil quinientas treinta y un unidades populares de defensa integral. Bajo nuestros cuadros de mando. En el marco del décimo noveno aniversario, día del rescate de la dignidad nacional. Y el décimo segundo aniversario de la milicia bolivariana. Pueblo en armas, mi comandante en jefe, este presente institucional representa a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, que siguiendo el ejemplo histórico heredado de nuestro libertador Simón Bolívar, y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes, precursores y forjadores de una patria libre y soberana. A las luchas emblemáticas del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Y el compromiso de fidelidad a las luchas sublimes, emblemáticas, socialistas, revolucionarias, antiimpelearistas y antioligárquicas en justicia social. Retomadas por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, a través de la revolución bolivariana. En perfecta unión cívico-militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Garantice la soberanía, la independencia y la paz de la república para estas y futuras generaciones. Y para finalizar, mi comandante en jefe, la milicia bolivariana es un componente especial de carácter popular, noble, pacífica. Pero no se equivoquen, está entrenada, armada y equipada para la defensa del Estado Pura y de toda nuestra amada Venezuela. Comuna o nada, viviremos y venceremos. Golpe de timón, milicia bolivariana. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Mi comandante en jefe, esta escultura está realizada por un escultor miliciano. Y aquí lo tenemos, mi comandante en jefe. Muy bien. Excelente. Recibo dos obras de arte. Esta obra de arte hecha por el escultor Ciso. ¿Cómo te llamas tú, Ciso? Héctor Ciso. De sus manos. De sus manos. Ponle un micrófono que también quiere hablar. Esta obra representa nuestros próceres Bolívar, Zamora y Hugo Chávez. Encima de nuestra hermosa bandera, el escudo de armas en alto relieve, nuestra estrella, sus tres colores. En representación de tres milicianos, en nombre de los más de cuatro millones de milicianos que defienden nuestra patria. Un miliciano rodilla en tierra. Una miliciana en el frente, comandando y representando la patria. Una miliciana cuidando las espaldas de sus compañeros y nuestra hermosa patria. Unas letras en alto relieve que dicen, milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Dos laureles en símbolo de victoria. Como usted, comandante en jefe, como el conductor de victoria. Excelente, Héctor. Estoy recibiendo dos obras de arte. Una que esculpiste tú con tus manos, llena de simbología. Como lo has explicado. Y en lo alto de nuestra patria, nuestro libertador Simón Bolívar. A un lado, el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Y al otro lado, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro presidente eterno. La recibo con amor. Con toda la simbología y la carga espiritual que trae, que es la carga espiritual que nos mueve a nosotros. Y también recibo el segundo regalo que me han traído. ¿Sabes cuál es el segundo regalo? Las palabras volcánicas y contundentes que ha dado esta muchacha el día de hoy. Que nos han hecho vibrar el alma. Si esta juventud miliciana tiene esas palabras en su corazón, tiene ese mensaje, esta juventud miliciana va a llevar a la victoria a nuestra patria amada. Los felicito. Muchas gracias. A continuación, proyección audiovisual institucional. Milicia Bolivariana. Milicianos, milicianas, fortalezcamos nuestra conciencia del por qué estamos aquí. Es grande la responsabilidad. Es grande el desafío. Pero, ¿quién dijo miedo? Nosotros lo haremos. Nosotros no vinimos aquí a ser derrotados, a repetir la historia de siempre. Nosotros venimos aquí y cargamos a nuestra espalda 200 años de batalla. Y qué grande es este pueblo que lo ha hecho realidad a lo largo de los siglos y que está dispuesto a seguirlo haciendo realidad. ¡Gloria al bravo pueblo venezolano! ¡Que viva el 13 de abril, día de la milicia nacional! El comandante Chávez soñó con una poderosa y grande milicia nacional bolivariana. Le dio rango legal al máximo nivel para reforzar y llevar la doctrina militar bolivariana de Venezuela. Y para dejar muy claro las misiones y las funciones de la milicia nacional bolivariana como cuerpo complementario encargado de la defensa nacional. Es una experiencia única en la historia militar de América Latina y del Caribe. Y debemos tomarla, afianzarla, consolidarla para hacer de nuestra patria una patria inexpugnable. Para garantizar lo más hermoso que tenemos, la paz nacional. ¡Que viva la victoria de la revolución del 13 de abril! ¡Que viva la milicia nacional bolivariana! ¡Que viva la unión cívico-militar revolucionaria de Venezuela! Bueno, mi saludo a toda Venezuela. Hoy, a todos los milicianos y milicianas de nuestro país. Los más de 4.500.000 milicianos y milicianas que están en los agrupamientos de defensa integral. Que están a lo largo y ancho de nuestra patria, articulados, entrenándose y luchando, batallando. Mi saludo especial a los familiares del almirante Hernán Gruber Odermán. Honor y gloria a Hernán Gruber Odermán. El hombre que dio el paso que había que dar en el momento preciso. A todos sus compañeros del 27 de noviembre. Los comandantes Reyes Reyes, Castro Soteldo, Farinha. A Cabrera Aguirre, que nos debe estar escuchando. Presente, aquí está con su uniforme. Y a todos, los oficiales, las oficiales, los soldados, la soldada. A Marjorie Rivas de Gruber, su esposa. A Miguel Gruber, su hermano. A Hernán Gruber, hijo. A Mercedes Rivas de Tobar, cuñada. A Janet Rivas, cuñada. A Stephanie Gruber, sobrina. Teniente, Leonel Mijares. Teniente, sobrino. A todos, pues, a todas. Honor y gloria a este soldado valiente. Que en esencia, como le dije a su esposa, siempre fue un soldado. Disciplinado. Puro de corazón. El comandante Chávez lo quiso demasiado, diría yo. Lo quiso, en profundidad. Y sé que el almirante Gruber respetó y quiso desde el primer día al comandante Chávez. A cuántas intrigas se enfrentaron en los días de cárcel, en el 92, 93, 94. Y luego, cuando llegó la hora de darse el abrazo, en las calles ya, en aquel año 1994, decidieron impulsar el Frente Nacional Constituyente, para impulsar las ideas del cambio revolucionario en Venezuela. Y luego, cuando el comandante Chávez se convirtió en candidato presidencial, uno de los primeros que salió a apoyarlo públicamente fue el almirante Gurro Dremán. Y luego, siempre, se mantuvo respetuoso, leal, hermanado, al ideal del comandante Chávez. También tengo que decir que las veces que lo vi, me dio manifestaciones de cariño sincero, de apoyo sincero, de respeto sincero. Y desde aquí, hoy, 13 de abril, le rendimos homenaje al almirante Hernán Gruber Dremán. Con honor eterno a su memoria, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debe recordarlo de manera permanente, y ponerlo en el más alto sitial de la oficialidad rebelde y revolucionaria del siglo XX y del siglo XXI. ¡Cúmplase! Bueno, saludo a todos los oficiales, y a todo el personal de la Milicia Nacional Bolivariana que han ascendido el día de hoy, han ascendido a su grado inmediato superior como oficiales, 933 oficiales de milicia. Han ascendido, han ascendido a sus rangos de sargento de milicia en su grado superior inmediato, 33.995. Quiere decir que hoy, conectados por videoconferencias, por satélite, hemos ascendido a 34.928 milicianos y milicianas, al grado inmediato superior de generales, almirantes, coroneles, tenientes, coroneles, mayores, capitanes, primeros tenientes, tenientes, y a todos los grados inmediatos superiores de sargento de nuestra milicia. Los felicito, verdaderamente. Quiero saludar la presencia, como invitados especiales, de un conjunto de diputados y diputadas oficiales que desarrollaron una carrera brillante en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que una vez cuando se fueron a la Reserva Activa se han incorporado como líderes y lideresas en la nueva Asamblea Nacional y son flamantes diputados que llevan el honor militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se trata de los mayores generales Antonio Benavides Torres, de la mayor general Gloria Castillo de Durán, del mayor general Manuel Quevedo, del almirante Giuseppe Lesandrello Simadevilla, del almirante Gilberto Pinto Blanco, del coronel Francisco Amelías Horta, coronel miliciano, del mayor Vielma Mora, del mayor Fran Rafael Morales, del mayor Gerardo Márquez, 4 de febrero, y también están presentes invitadas especiales las diputadas Nancy Pérez de Varinas, Gabriela Chacón de Petare e Ignacio Busnego, también de carrera militar Ignacio Busnego de Varinas. Bienvenidos pues. Estamos en este día tan especial. Saludo la presencia del alto mando militar, general en jefe Vladimir Padrino, almirante en jefe Remigio Ceballos, comandantes del ejército, la armada bolivariana, la aviación militar, la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia nacional bolivariana, miembros del equipo del CEO, invitados especiales también, el compañero diputado Diosdado Cabello Rondón, protagonista de los hechos históricos del 13 de abril. Precisamente estamos en un tiempo histórico donde hay que sembrar memoria, sembrar memoria, para poder sembrar conciencia y para poder cosechar futuro. Quien siembra memoria, cultiva patria. Quien siembra memoria y valores, y valores perseverantes, es capaz de recoger hacia el futuro la gran cosecha de la conciencia nacional. del movimiento revolucionario renovado de la juventud venezolana. Renovar la unión cívico-militar profunda, esa unión cívico-militar que se demostró un día como hoy, hace 19 años. He estado insistiendo mucho en este tema, en filas militares y en filas civiles. recordar, rememorar, sembrar memoria, sembrar valores, de hechos definitivamente marcadores de la historia. como fueron los días del golpe de Estado fascista imperialista del 11 y 12 de abril del 2002 y los días de la insurrección popular cívico-militar, de la resurrección del pueblo de Bolívar de la revolución de abril del 13 y 14 de abril del 2002. Contra revolución y golpe y revolución y resurrección reunida en cuatro días que pueden perfectamente reflejar lo que nuestra patria, por lo que nuestra patria ha luchado en el transcurso de los últimos 200 años. La antipatria, la entrega, el neocolonialismo, el proimperialismo, los vendepatrias, los corruptos y la patria, la patria, simplemente la patria, sencillamente la patria, digna, rebelde, republicana, como nunca antes. El equipo de trabajo comunicacional ha hecho un video que me parece muy importante porque si de algo vale que nosotros siempre y cada año hagamos estos actos de conmemoración de la revolución de abril es para sembrar conciencia. Ayer me recordaba Héctor Rodríguez, el gobernador de Miranda, me mandó una foto aquí a mi teléfono, aquí la tengo. Fíjate esto. Me mandó esta foto Héctor Rodríguez y quiero hacer el señalamiento, me mandó esta foto, ¿recuerdas esta foto Diosdado? Creo que la puedes acercar más, ¿no? Que ponen tantas cositas ahí, vale, último minuto y ponen que la pantalla no se ve. Ahí está. aquí estaba. Fíjense ustedes. Ah, Diosdado. Y esta foto se la mandó Héctor Rodríguez a una muchacha de 21 años y a su hermano. La muchacha es joven oficial del ejército bolivariano y su hermano es joven estudiante de una universidad. y los muchachos no sabían qué significaba esta foto Diosdado. Explícale a esos muchachos Diosdado, explícale por favor qué pasó con el retrato histórico de Bolívar porque el retrato histórico de Bolívar está en el piso, ¿dónde estaba? ¿qué fue lo que pasó? Gracias compañero presidente, un saludo a todas y a todos familiares de nuestro querido almirante Gruger un abrazo en sentido de las condolencias a todo el cariño y respeto del mundo. Sí, presidente recuerde Venezuela debe recordar para los más jóvenes que en el salón Ayacucho del palacio de Miraflores siempre al final en los actos todos los actos del comandante Chávez estaba ese cuadro del libertador Simón Bolívar cuando la derecha irrumpió en el palacio con todo su odio es el mismo odio de hace 200 años lo primero que hicieron fue arrancar el cuadro del padre Bolívar de ahí de la pared y lo metieron en un cuarto lo escondieron esa foto que está allí uno se preguntaba pero por qué se llevaron a Bolívar porque lo quitaron en verdad ellos odian a Bolívar pero una de las razones presidente fundamentales es que ese cuadro de Bolívar tiene una mirada muy profunda ninguno de ellos hubiese soportado la mirada del padre Bolívar escrutándolo señalándolo del mal que le estaban haciendo a la patria por eso lo quitaron no soportaban la mirada de Bolívar y con Bolívar recuerde presidente que ocurrió hace 5 años apenas cuando entraron a la asamblea nacional sacaron a Bolívar también con la excusa de que no les gustaba el rostro amulatado en verdad no les gusta Bolívar por eso nosotros debemos reivindicar cada día que la revolución es bolivariana basada en el pensamiento de nuestro padre libertador Simón Bolívar la razón fundamental fue esa presidente así es muy importante lo mismo le dijo Héctor Rodríguez a esta joven oficial a este joven estudiante pero tenemos la responsabilidad señores líderes señoras lideresas de la fuerza armada nacional bolivariana del gobierno bolivariano señor ministro Castro Soteldo señor ministro Ernesto Villegas es contigo Ernesto es contigo Eduardo Piñate es contigo Alfred Nazaret es con nosotros es contigo Delcy Rodríguez es con nosotros es contigo primera combatiente de Cilia Flores es nuestra responsabilidad sembrar la memoria sembrar la verdad sembrar el relato histórico correcto para sembrar conciencia y valores y pasión patria hacia el futuro sembrar pasión patria hacia el futuro nos podemos conformarnos que ya haya varias generaciones de los adultos mayores de los adultos como nosotros jóvenes aún que tengamos conciencia que llevemos sobre los hombros la patria y la juventud y el futuro concentrémonos ahí hagamos planes especiales usted 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 Félix Osorio rector de la universidad militar bolivariana presente mis planes especiales para sembrar la memoria de la patria en sus hechos históricos específicos y trascendentes vamos a ver este video quiero compartir este video con todos los venezolanos hoy el día en que ellos eliminaron a Bolívar eliminaron el nombre de Bolívar de la república pretendieron que la república no fuera más bolivariana eliminaron el rostro los ojos el cuadro de Bolívar del salón de Cucho y pretendían imponer una contrarrevolución antipatria antibolivariana vamos a ver este video cinco minuticos y luego vamos a reproducirlo en todas las redes sociales de cada uno de nosotros para hacer conciencia y hacer patria adelante video hace 19 años se ejecutó en Venezuela el primer golpe de estado mediático del mundo el objetivo cortar de raíz un proceso de cambio democrático y popular que apenas empezaba el país vivió en 48 horas la conspiración la traición y el asalto del poder por una élite empresarial que reveló su verdadera esencia pero ¿cómo se crearon las condiciones? ¿quiénes movieron los hilos del golpe? para entender lo sucedido el 11, 12 y 13 de abril de 2002 es necesario mirar atrás la década la década de los 90 estuvo marcada por la caída del muro de Berlín y la disolución de la unión soviética el capitalismo decretaba el fin de la historia y tendría que buscar otro enemigo externo que mantuviera su principal industria la guerra en 1989 el pueblo caraqueño sin dirección política ni liderazgo se revelaba contra las primeras medidas neoliberales de Carlos Andrés Pérez el pueblo fue masacrado y ese acto vil inspira la rebelión militar de 1992 comenzaba a despertar el germen de la esperanza a pesar de las operaciones psicológicas mediáticas entre 1999 y 2002 el pueblo junto al liderazgo de Hugo Chávez se encuentran para ganar siete elecciones que cambiarían el rumbo de la historia Washington pone sus ojos en el líder bolivariano quien a diferencia de los presidentes anteriores no respondía a sus intereses en 2001 se juramenta George W. Bush quien marcará un recrudecimiento de la política belicista de Estados Unidos con el misterioso ataque a las torres gemelas el imperio encuentra un nuevo pretexto para las invasiones por venir el terrorismo y así declara su guerra contra quienes no se alinean a sus intereses un error y van a seguir cometiendo errores pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo clamamos por eso lo vuelvo a repetir después de más de un mes aquí lo dije no se puede responder al terror con más terror Venezuela ya no era una colonia norteamericana aunado a ello la política económica de inclusión social del presidente Chávez preocupaba a la oligarquía parasitaria del estado las leyes habilitantes fueron el detonante los medios habían hecho su trabajo de estigmatización promoción del miedo y el odio a través de una operación psicológica sostenida que dividió al país en dos nuevos sectores incursionaron en el terreno político Fede Cámaras la conferencia episcopal y una nueva generación de tecnócratas de extrema derecha firman el nuevo pacto antipopular orientado a derrocar a Chávez las reiteradas convocatorias a paros a marchas y a manifestaciones fueron orquestadas por las corporaciones mediáticas nacionales e internacionales las cuales tenían la hegemonía en radio televisión y prensa escrita por su lado el pentágono se movía en silencio para activar al alto mando militar quienes nunca dejaron de estar a su servicio el plan golpista contemplaba la inclusión de nuevas caras que hicieran potable la resurrección del plan Cóndor en el naciente siglo XXI el golpe de estado inició el 11 de abril con la convocatoria de una marcha opositora que sería desviada según los planes hacia Miraflores donde se encontraba la multitudinaria concentración del pueblo escrita y dirigida como una película de terror esta conspiración consistía en una masacre con francotiradores que asesinarían a venezolanos y venezolanas de lado y lado para incriminar al gobierno las cámaras hicieron el trabajo de vender al mundo una versión sesgada que justificó la entrada en escena de los militares y empresarios con el secuestro de Chávez inicia la persecución y el desmontaje de la institucionalidad la desmesura confirmaba que se había consumado un golpe fascista las últimas 24 horas fueron decisivas los medios que no dejaron de transmitir mensajes de odio durante años silenciaron al pueblo que empezaba a reaccionar contra el golpe en los barrios en las calles en los cuarteles todos se preguntaban ¿dónde está Chávez? ¿dónde está nuestra constitución? ¿qué pasó con la democracia? la mentira estaba develada el 12 de abril el entonces fiscal general Isaías Rodríguez denuncia ante los medios lo que ya era un sentimiento se había violentado el hilo constitucional y estábamos ante un golpe de estado la presión popular fue un factor determinante que corrió como pólvora hacia los mandos medios de las fuerzas armadas no eran solo soldados de la escuela de las américas sino los del bolivarianismo quienes tenían la última palabra el 13 de abril inicia de manera espontánea la unión del pueblo y de las fuerzas armadas en un solo sentir patriótico que se tomó las calles los empresarios huyeron al ver la bandera ondear la élite se esconde al escuchar el himno del bravo pueblo chávez volvió sin disparar un arma se había hecho el milagro estaban haciendo la primera revolución del siglo 21 a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo todo 11 tiene su 13 la revolución de abril todo 11 tiene su 13 siempre será así cada 11 tendrá su 13 está marcado en la historia y el 13 de abril significó la unión de todas las fuerzas que se habían activado en Venezuela en la última década del siglo 20 la unión si el 27 y 28 de febrero del año 89 el pueblo salió a las calles en rebeldión contra el Fondo Monetario Internacional y no tuvo su fuerza armada se quedó solo y fue masacrado si el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 la fuerza armada dio un paso adelante en rebeldía contra la oligarquía y el Fondo Monetario Internacional y se quedaron solos fue precisamente casi 10 años después cuando la oligarquía dio su golpe de Estado se activó toda la fuerza de lo que ha sido el ejemplo más monumental de unión cívico militar perfecta con la revolución del 13 de abril y la revolución del 14 de abril que recuperó la constitución ahí si hubo pueblo y ahí si hubo fuerza armada unidas en una sola dirección con un solo liderazgo con un solo proyecto con un solo sentimiento y barrieron en 47 horas el golpe de Estado fascista 47 horas ellos el 13 de abril Diosdado pretendían juramentar un consejo de ministros no se lo dejaron no se lo dejaron la casa militar en perfecta disposición disciplinada y operativa se desplegó y a la misma hora en que el pueblo empezaba a llegar a Miraflores a la misma hora como que alguien manejara los hilos desde el cielo a la misma hora en que el pueblo en marcha de norte sur este y oeste de la gran Caracas empezaba a llegar a Miraflores a gritar queremos ver a Chávez a la misma hora se activó la casa militar con sus fusiles para retomar el control del palacio presidencial y expulsar al dictador Pedro Carmón Estanga a la oligarquía a la oposición golpista huyeron como ratas como ratas con el perdón de los animalitos que son nobles de las ratas que son nobles huyeron de Miraflores salieron corriendo de Miraflores y no volverán más nunca a Miraflores esta oligarquía apátrida fascista golpista antipatria más nunca volverán a Miraflores más nunca ni por las buenas ni por las malas no volverán a Miraflores bueno al pasar los años comandante Chávez decretó el nacimiento de la milicia nacional bolivariana y decretó el 13 de abril como el día de la revolución de abril y el día de la milicia nacional bolivariana por eso felicito a los más de 4 millones 500 mil milicianos y milicianas y felicito a todo nuestro pueblo le doy un saludo especial al movimiento de familiares y víctimas del golpe de estado del 11 de abril familiares de los que fueron asesinados el 11 de abril por los francotiradores familiares los que quedaron heridos y quedaron en difícil situación de discapacidad familiares y víctimas directas que fueron heridos el día de ayer recibimos la infausta noticia también de la muerte por covid 19 del líder del movimiento de familiares y víctimas del golpe de estado del 11 de abril edgar 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 márquez a sus familiares a sus compañeros y compañeras amigos amigas a sus hijos hijas nietos nietas a toda su familia le enviamos nuestras bendiciones de amor las condolencias de nuestro pueblo de este gran hombre valiente líder de las víctimas que salió a las calles y luego se convirtió en una voz en una voz muy clara de la denuncia de la protesta contra los golpistas contra su golpe de estado fue testimonio vivo fue el rostro de las víctimas de las centenares de víctimas de hombres y mujeres del pueblo honesto y sencillo que fueron heridos perseguidos encarcelados torturados y muchos de ellos fueron avaliados asesinados por los fusiles de los francotiradores y de los asesinos golpistas de los mercenarios golpistas honor y gloria a este hermano a este querido compañero edgar márquez honor y gloria el COVID-19 golpea duro y golpea doblemente duro cuando se lleva a gente que ha dejado una huella en la lucha nuestro con nuestro almirante Gruber Odermann y nuestro líder de las víctimas Edgar Márquez honor y gloria bueno hoy es día de la milicia nacional bolivariana la milicia prácticamente está en todo está en las labores de entrenamiento permanente y de despliegue de los ejercicios de operaciones escudo bolivariano está en la defensa del territorio nacional en la prueba de las nuevas tácticas de la del método táctico de resistencia revolucionaria está en el estudio de la doctrina militar de la doctrina ideológica de la fuerza armada nacional bolivariana la milicia está y debe estar mayor general Bernal Martínez en entrenamiento físico en entrenamiento militar en entrenamiento ideológico y en despliegue permanente son muchas las tareas que le hemos dado a la milicia nacional bolivariana y está desplegada en los campos está desplegada en los barrios está desplegada en todos los pueblos las 24 horas del día vamos a dar un pase a campo de Carabobo allá en la parroquia independencia para ver la conformación y consolidación de las unidades populares de defensa integral la milicia asiste a 48.531 consejos comunales para consolidar en los consejos comunales ministra Nori Herrera presente el método táctico de resistencia revolucionaria y el sistema de organización territorial de las unidades populares a través de la escuela antiimperialista vámonos allá a darle el pase al contralmirante Henry de Gobeia comandante de la milicia bolivariana en el estado Carabobo él está acompañado del teniente Reinaldo Arocha comandante de la UPD independencia y de la vocera del consejo comunal colinas de Carabobo Nayibé guerra vamos a ver la milicia nacional bolivariana en pleno desarrollo de su actividad militar permanente adelante Carabobo Chávez vive la vaca vive mi comandante en jefe le habla el contralmirante Henry de Gobeia comandante de la milicia del estado Carabobo mi comandante en jefe como todos sabemos tenemos 48.531 consejos comunales y estamos asistiendo una a una a esas comunidades para levantar el pie de lucha estamos atendiendo el llamado de nuestro comandante supremo para que cada cuadro de la revolución participe activamente en la milicia bolivariana como eje transversal de nuestra revolución junto con los lineamientos que usted nos ha dado mi comandante en jefe para consolidar el MTRR y el SOTU a través de las escuelas antiimperialistas con su permiso mi comandante en jefe dejo en el uso de la palabra al teniente Reinaldo Arocha comandante de la Peri independencia Chávez Chávez vive mi comandante en jefe a nivel nacional estamos efectuando diariamente el abordaje a nuestras comunidades donde en cada asamblea con la participación de por lo menos el 60% de la respectiva comunidad se selecciona al líder patriota y seguramente en colectivo hoy cuando vemos en nuestro estado apure como el imperio norteamericano terceriza la amenaza empleando narcoterroristas para agredir la patria de Bolívar y Chávez es necesario sumar voluntades patrióticas para la defensa integral de nuestro territorio mi comandante en jefe le doy el pase a una de las voceras del consejo comunal Colinas de Carabobo Chávez vive mi presidente obrero usted sabe la milicia bolivariana en coordinación con el consejo comunal poder popular en acción está convocando la comunidad patriota de cada uno de nuestros barrios caseríos sectores lo cual a mi me parece una iniciativa extraordinaria ya que nos está recordando el compromiso que tenemos todos los patriotas y patriotas de Venezuela tras el llamado que nos hizo el comandante supremo después de reflexionar con la con la comunidad a través de charlas reuniones asambleas archivos audiovisuales donde Chávez invitaba al pueblo a asumir el poder que nos dio que es un derecho constituyente permanente yo quiero aprovechar mi presidente para hacer un llamado a todas las mujeres hombres y jóvenes del país a participar activamente en la defensa integral de la nación ahora yo entiendo mi presidente obrero que todo revolucionario tiene que ser comunero y miliciano las dos cosas a la vez ahora le doy el pase al jefe de la milicia del estado Carabobo mi comandante en jefe aquí está su milicia bolivariana rodilla en tierra desde el inmortal campo de Carabobo le gritamos al mundo leales siempre adelante mi comandante en jefe ahí está la moral nueva de la patria nueva ahí está miren el espíritu de compromiso y de amor a Venezuela y el trabajo que hacemos nosotros no estamos perdiendo el tiempo ¿verdad? Dios dado padrino no perdemos ni un segundo de la vida estamos permanentemente en el espíritu de la perseverancia del trabajo llevando la nueva buena de nuestro señor Jesucristo llevando la esperanza de que el futuro será mejor llevando la energía y la fuerza de defensa de Venezuela y de recuperación de Venezuela porque vamos a recuperar nuestra patria torturada agredida por el imperialismo la vamos a recuperar con nuestras manos y la va a recuperar ¿quién? el pueblo en perfecta unión cívico militar policial la vamos lo vamos a lograr se lo digo a usted querida compatriota que me escucha está en su hogar se lo digo a usted querido compatriota a ustedes tengan fe absoluta que Venezuela se va a poner de pie y va a transitar el siglo XXI en prosperidad en recuperación en felicidad social para eso está la milicia milicia nacional bolivariana desde el campo de Carabobo el contralmirante de Gobeia el teniente Arocha y la vocera y líder de la comunidad Nayibé Guerra a buen apellido que tiene Nayibé Nayibé Guerra así es este es precisamente la labor que cumple nosotros hemos fundado y debemos fortalecer general en jefe ministro Padrino López General Félix Osorio la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero Jesús Martínez debemos fortalecer un solo esfuerzo junto al ministro César Trompi junto al ministro Aristóbulo Isturi debemos fortalecer junto al ministro Eduardo Piñate las escuelas antiimperialistas de la milicia nacional bolivariana que deben ser escuelas de liderazgo de base cívico militar y deben ser escuelas que cuenten con todo el apoyo pídame los recursos pídame los para todo el apoyo hoy por hoy hemos fundado mil ciento cuarenta y un escuelas una en cada parroquia del país una en cada agrupamiento de defensa integral adi pero hay que fortalecer esa escuela y por esas escuelas deben pasar millones de hombres y mujeres de comuneros y comuneras de líderes comunitarios de líderes vecinales de milicianos y milicianas es una creación hermosa Dios dado las escuelas antiimperialistas de la milicia nacional bolivariana en las parroquias del país es una idea maravillosa maravillosa es una bomba atómica de esas que vamos sembrando para el futuro sembremos en el presente para cosechar patria en el futuro vámonos directo al Táchira mis hermanos del Táchira hermanas del Táchira de ahí viene mi sangre tengo sangre tachirense y me siento orgulloso de ser de sangre tachirense como Alfred Nazaret nuestro ministro ministro de comunicación de San Cristóbal Alfred Nazaret Ñañez bueno vámonos directo a la base aérea Buenaventuras Vivas Guerrero allá en Santo Domingo municipio Fernández Feo allá vamos a presenciar el ejercicio de la fuerza aérea de la complemento de la defensa aérea la defensa aérea misilística en manos de la milicia nacional bolivariana invencible la defensa aérea de la frontera venezolana para muestra un botón general de brigada José Maita adelante Chávez vive mi comandante en jefe soy el general de brigada José Ramón Maita González comandante de la brigada de defensa aérea de los Andes mi comandante en jefe nos encontramos en la base aérea Buenaventura Vivas Guerrero Santo Domingo Estado Táchira aumentando el apresto operacional de las unidades operativas de esta unidad superior con efectivos de las unidades populares de defensa integral la defensa aérea ha aumentado su apresto operacional con los hombres y mujeres de nuestra milicia bolivariana con la milicia se ha logrado desde hace más de tres años una vasta experiencia convirtiéndose en unos expertos en cada uno de los sistemas de armas de defensa aérea se han adiestrado más de dos mil operadores en el sistema IGLAS más de mil operadores en el sistema ZEU-23 más de trescientos operadores en el sistema pechora además se han formado personal como observadores populares y como operadores en los sistemas de vigilancia y control quienes participan activamente en la exploración y control del espacio aéreo con su permiso mi comandante en jefe le voy a dar el pase al primer teniente Antonio Ovalle Jiménez quien se encuentra en la cabina de Real P18 para informarle sobre su función dentro de la defensa aérea adelante camarada Ovalle Chávez vive mi comandante en jefe pertenezco a la UPDI 19 de abril integrado por 55 valientes y leales milicianos quienes diariamente nos entrenamos y capacitamos en los sistemas de defensa aérea con el más alto nivel de motivación porque entendemos que formamos parte de la unión cívico-militar legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría mi cargo es operador de radar P18 y mi misión es localizar blancos aéreos enemigos a través de la exploración electromagnética para luego ser designados a los medios de fuego antiaéreo Pechora Iglas y ZU-23 para su destrucción mi comandante en jefe cuente usted con los hombres y mujeres de su milicia bolivariana aquí estamos en pie de lucha para defender nuestra patria porque donde el pueblo puede la patria se crece milicia bolivariana donde el pueblo puede leales siempre cobay somos todos adelante mi comandante en jefe aplauso este general Maita general ejemplo constructor de pueblo en armas constructor de la defensa antiaérea perfecta es la defensa antiaérea metida en cada recoveco de cada pueblo de cada municipio de cada parroquia de cada monte la defensa antiaérea aquí está el alcalde de Petare compañero José Vicente Rangel mi saludo a tu mamá y memoria eterna José Vicente Rangel por ahí me mandó un video bien bueno tú tienes ese video el video de José Vicente Rangel explicando el 11 12 13 de abril bueno yo quiero pasarlo ahora quiero pasarlo mira un video extraordinario hecho por José Vicente hace unos años atrás en su programa José Vicente hoy por Televen ayer me lo mandó José Vicente Pepe Rangel realmente José Vicente no es José Vicente él es Pepe Pepe Rangel fíjense ustedes cómo se siembra la defensa antiaérea y así en toda la frontera la defensa antiaérea para valga la redundancia la defensa de nuestra tierra de nuestra paz de nuestra soberanía y así debe ser la defensa antiaérea en todas las montañas de Petare en el Guaraira Repano de lado y lado la defensa antiaérea en todo el corredor de Catia y los barrios de Caracas la defensa antiaérea y fortalecerla con aquello que sabemos que solo lo sabemos nosotros no lo digan la defensa antiaérea inexpugnable de la patria tremendo trabajo se hace en el país me da mucha alegría hoy día de la milicia nacional bolivariana hoy día de la revolución del 13 de abril poder mostrarlo para que nuestro pueblo lo vea y lo puedan ver amigos y amigas del mundo la revolución bolivariana está de pie vivita y coleando y avanzando creciendo desplegando sus fuerzas cívico-militares vámonos directo al estado Sucre allá está la infantería de marina bolivariana de Huaca parroquia Bolívar municipio Bermúdez para que ustedes vean además las labores productivas que hace nuestra milicia nacional bolivariana disparando un fusil arando el campo llevando la salud y la educación al pueblo y también pescando en los mares adelante general Luis Sarmiento Chávez vive mi comandante en jefe general de brigada Sarmiento Machado Luis José desde la marina de Huaca parroquia Bolívar del municipio Bermúdez del estado Sucre estamos en la unidad agroproductiva pesquera integrada por 168 milicianas y milicianos que intervienen en la cadena logística para la obtención de la proteína marítima mi comandante en jefe es el recurso pesquero protegido por nuestra revolución una fuente segura de proteína que permite beneficiar más de 8 millones de hogares mensualmente a través de los diferentes programas sociales nuestra milicia bolivariana está presente en los 700 consejos de pescadores 24 casas del pescador 1864 rancherías de pescadores de las cuales 1526 son del estado Sucre en el año 2020 de la pesca de sardina superó más de 50 millones de kilos siendo el estado Sucre el que aportó el 70% seguidamente mi comandante en jefe la sargento segundo miliciana amarista Dios Marvin del valle comandante Lupedi le hablará acerca de las funciones que cumple en el territorio Chávez vive mi comandante en jefe aquí está el pueblo en armas de la Upedicostera la Marina de Huaca ejecutando el plan de trabajo orientado por Insopesca para asegurar la cadena logística de recursos pesqueros esta unidad agroproductiva pesquera tiene una particular relevancia social y económica por agrupar 736 pescadores asociados a los empleos directos e indirectos que generan la fase de captura procesamiento y comercialización aquí realizamos la primera fase en la industrialización al ejecutar la escamación selección y limpieza de la sardina beneficiando a más de 2.176 familias sepa usted que aparte de producir la Upedique Comando tiene la capacidad de desdoblarse para la defensa costera y marítima garantizando con acciones inmediatas y oportunas la producción pesquera y la defensa integral de la nación para impedir la invasión a nuestra patria mi comandante en jefe nos sumamos activamente al Congreso Bicentenario de los Pueblos en una nueva etapa para la reactivación de los consejos de gobierno popular del sector pesquero mi comandante en jefe leales siempre mi comandante en jefe convencido que nosotros venceremos nos despedimos reiterando nuestra lealtad Upedio nada leales siempre traidores nunca esta es la fase productiva de la milicia nacional bolivariana para que ustedes vean como se puede desplegar la milicia nacional bolivariana que de acuerdo a la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana aprobada el año pasado por la asamblea nacional constituyente magnífica y soberanísima asamblea nacional constituyente la milicia nacional bolivariana pasó a formar parte orgánica y legal de nuestra fuerza armada nacional bolivariana parte orgánica y hay una conciencia muy grande muy grande de unión militar de unión cívico militar una conciencia muy grande en la oficialidad de los cuatro componentes en la oficialidad que va a prestar servicio por amor en la milicia nacional bolivariana y le rendimos homenaje y estímulo permanente hay una gran conciencia en el cuerpo en la espina dorsal de nuestra fuerza armada nacional bolivariana del papel que se debe cumplir para defender la patria y de cómo la milicia nacional bolivariana forma parte integrante y orgánica de la doctrina de guerra de todo el pueblo la doctrina de guerra de todo el pueblo fíjense que la milicia nacional está presente en dos mil cuatrocientos veintinueve consejos productivos de trabajadores los CPT es una fuerza productiva real tenemos organizados cuerpos combatientes entrenados armados y correctamente uniformados en quinientos sesenta empresas del país incluyendo las empresas estratégicas las empresas básicas y las empresas más grandes del país tenemos que avanzar en esa línea mayor general comandante de la milicia Bernal Martínez avanzar en la línea clase obrera armada entrenada preparada y combatiente punto la clase obrera construyendo el socialismo con un fusil con un lanzamisiles al lado y construyendo la patria la patria nueva la patria del futuro la patria bolivariana fíjense ustedes vámonos al casa allá mismo en las empresas básicas de Guayana para que veamos los CPT y la milicia unidos por la patria allá está el general Armando Peñalosa comandante de la Soda Sodi de la milicia Bolívar y el ingeniero Arquídemes Hidalgo vamos a ver esta experiencia en Alcasa clase obrera clasista y revolucionaria clase obrera socialista con las armas en la mano adelante Chávez vive mi comandante en jefe general de brigada Armando José Carrillo Peñalosa comandante de la Soda y de milicia Bolívar me encuentro en el complejo CBG aluminio de Lorinoco Alcasa municipio de Coronía del estado Bolívar en compañía de los comandantes territoriales de la Soda de milicia Bolívar y el estado mayor de la milicia obrera mi comandante en jefe frente a las constantes agresiones imperialistas y de sus lacayos nace la milicia obrera el pasado año 2018 usted ordenó a la milicia bolivariana la conformación de los cuerpos combatientes teniendo como base los dos mil cuatrocientos veintinueve consejos productivos de trabajadoras y trabajadores existentes a nivel nacional garantizando el desarrollo seguridad y defensa integral mi comandante en jefe ahora dejo con usted al ingeniero miliciano Arquímedes Hidalgo jefe de operaciones del estado mayor de la milicia obrera de Guayana Chávez vive mi comandante en jefe presidente de CBG Alcasa Arquímedes Hidalgo jefe de operaciones del estado mayor de la milicia obrera de Guayana en representación de los miles de trabajadores milicianos del país mi comandante en jefe dando pasos firmes hemos alcanzado y puesto en ejecución los planes de inscripción organización adiestramiento a la milicia de la milicia obrera en el país desarrollándolas y preparando la defensa integral por regiones estratégicas en complejo de nuestras industrias esto junto con los otros motores ordenados por usted hemos alcanzado hasta ahora 560 cuerpos de combatientes organizados en 935 unidades populares de defensa integral concentrando una poderosa masa de 35 mil 480 trabajadores en las filas de la milicia obrera desde las empresas básicas de Guayana hemos alcanzado a irradiar a todo el país la consolidación de los cuerpos de combatientes y los CPTT en PDVSA del estado Monaga estamos recuperando la producción de petróleo en la refinería del estado Carabajo arrancamos la producción de combustible desde Corpolet seguimos consolidando el sistema eléctrico nacional en la fábrica de cemento de todo el país continuamos fortaleciendo la gran misión vivienda Venezuela y en la petroquímica impulsamos el desarrollo industrial del país asimismo se estructuraron unidades de IGLAS ZU23 preparación en MTRR y el sistema pechora con las unidades de defensa antiaérea de los territorios conjuntamente con la participación de la universidad militar bolivariana universidad bolivariana de los trabajadores Jesús Rivero y la milicia bolivariana y poseemos UPERI con orientación marítima y fulial en conjunto con la armada bolivariana y la guardia nacional bolivariana costera patrullando las áreas de influencia de nuestras empresas mi comandante en jefe con usted el general de brigada Armando José Carrillo Peñalosa comandante de la SODI de milicia bolívaro mi comandante en jefe desde la región guayana 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 le decimos leales siempre traidores nunca y desde Caracas le decimos venceremos siempre venceremos milicianos milicianas una misión un arma y un territorio ahí se resumen la milicia nacional bolivariana una misión son muchas las misiones en el campo militar son muchas las misiones la defensa de la frontera la defensa de una empresa básica la defensa de un territorio de un barrio la defensa de la paz y la soberanía pero hay muchas otras misiones las misiones militares una misión un arma y un territorio y una victoria diría yo ahora hay muchas misiones están cumpliendo una gran misión en la lucha contra el COVID-19 la milicia nacional bolivariana está desplegada las 24 horas del día uno ve a esas mujeres a esos hombres a esa juventud humilde con su uniforme su tapabocas recorriendo los barrios ayudando a hacer los PCR ayudando a la pesquisa de los casos de coronavirus en los barrios en los campos en los pueblos ayudando a mover a los enfermos cuando se detecta un caso de coronavirus a veces cuando los llaman urgente que hay un caso urgente de una persona que ya no puede respirar bien salen los milicianos buscan un carro buscan una ambulancia le consiguen la cama en un hospital le consiguen la cama en un CDI y van y atienden visitan a la familia y están pendientes que el Carbativir llegue que le den todas las medicinas que lo recuperen que le salven las vidas así que la milicia nacional bolivariana está salvando vidas todos los días a toda hora junto a los médicos integrales comunitarios de Venezuela y de Cuba junto a todo el personal de la misión barrio adentro quiero darle las gracias de verdad estamos en la semana de flexibilización mucha gente se está moviendo para eso es la flexibilización para moverse para moverse de manera segura ya lo sabemos ya sabemos qué hacer no importa hay que repetirlo pero ya la gente sabe qué hacer para cuidarse y ya la gente sabe qué hacer para curarse también hagámoslo solamente lo digo ya usted sabe qué hacer milicia nacional bolivariana una misión un arma un territorio a cuidar al pueblo vamos a darle la palabra para escuchar las reflexiones las orientaciones precisas de este gran líder militar revolucionario hijo de nuestro comandante Chávez comandante de la milicia nacional bolivariana el mayor general Bernal Martínez por favor adelante muchas gracias a mi comandante en jefe buenas noches a todo el pueblo de Venezuela nuestras condolencias a todos nuestros mártires y muy especialmente a parte de todos los milicianos y las milicianas de Venezuela nuestros familiares seres queridos de nuestro almirante Gruber Oderman complementando un poco todas las ideas que se han dicho hasta ahora y todo lo que hemos visto hasta ahora de todo el papel que ha desempeñado la milicia bolivariana mi comandante en jefe inspirada en ese liderazgo de nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías es el artífice de ese milagro que vimos nosotros en ese video de unificar lo que por naturaleza bolivariana siempre ha de estar unificado que es el pueblo con su fuerza armada la fuerza armada con su pueblo usted lo reflexionaba el año pasado que somos prácticamente la misma la misma cosa somos lo mismo y esa unión cívico-militar se viene a materializar en la milicia bolivariana donde el llamado de nuestro comandante Hugo Chávez y el llamado suyo a todos los revolucionarios a todos los patriotas de Venezuela en nuestras comunas en nuestras fábricas en nuestras escuelas formar parte de la defensa del poder que Chávez nos dio en esta democracia protagónica mi comandante en jefe porque se dice se dice fácil una oligarquía como que si fueran ellos los que no ellos están a la orden del gran poder mundial fáctico nosotros los venezolanos hoy estamos conmemorando mi comandante en jefe un acto heroico milagroso se puede decir así porque era todo un goliad inmenso de planetario con toda la fuerza física económica bueno hasta la habían alineado las mentes del mundo contra esta noble patria modesta mestiza siempre noble y subestimada y subestimada pero y ya estaba casi que bueno estaba listo estaba caído pues cual cual coliseo mundial pues estaba nuestra patria bueno y vino ese hermoso pueblo de Venezuela bendito pueblo de Venezuela ejemplo para los pueblos del mundo con esa nobleza con esa sencillez y con ese amor a rescatar a su líder su presidente soldado y pueblo pueblo y soldado para ponernos nosotros al frente del ejemplo de la dignidad mundial humildemente humildemente y esta niña de 12 años que tiene la milicia bolivariana que es nuestro pueblo que es capaz creo en la inteligencia del pueblo dice nuestro comandante Chávez así nos lo dice usted y fíjese todo lo que hace el pueblo cuando el pueblo puede dice el lema de la milicia bolivariana la patria se crece y nosotros los revolucionarios que estamos en cargos de dirección tenemos que hacer que ese poder popular acrecente cada día más y en la fuerza armada mi comandante en jefe estamos convencidos todos sus generales todos sus oficiales los leales los patriotas de que tenemos esa responsabilidad porque este 13 va a significar mucho en los próximos 500 años de la vida republicana de este país porque fue una proeza lo que aquí se dio no comparéis vuestras fuerzas físicas con las del enemigo porque no es comparable la materia con el espíritu dice el libertador Simón Bolívar en Carupano Dios concede la victoria la constancia combatid y venceréis eso fue lo que nosotros hicimos el 13 de abril y ahora bajo su liderazgo mi comandante en jefe con su pueblo con su fuerza armada con sus soldados con nuestra sencillez nuestra nobleza de pueblo nosotros exportamos como siempre nos ha tocado en el papel planetario en la historia de la humanidad exportar libertad eso es lo que ha hecho Venezuela con sus libertadores con su Bolívar con su Ezequiel Zamora con nuestro comandante Chávez y ahora frente a su liderazgo mi comandante que no es poca cosa como dice la compañera Cristina de Fernández no es poca cosa la demostración que estamos dando nosotros de altura de altura y bueno y los que aman al dinero y a la ambición y todo eso bueno aquí en este país ya no tienen cabida no tienen cabida la milicia bolivariana mi comandante en jefe todas estas órdenes que usted está dando ciertamente las naciones marcharán al término de su grandeza al mismo paso que usted lo está alertando la educación usted nos dio la orden junto con nuestra universidad militar bolivariana nuestra universidad bolivariana de trabajadores Rivero este fundar estas escuelas antiimperialistas nosotros nos reunimos y dijimos ¿cómo hacemos para territorializarlo? entonces nos reunimos con el profesor Aristóbulo ministro de educación y entonces de ahí nació la idea de hacerlo por una escuela por parroquia hemos abordado como usted vio en el pase de Carabobo hemos abordado con los consejos comunales hemos abordado las comunidades hemos convocado a los patriotas y entre otras cosas aparte de levantar el espíritu bolivariano revolucionario en cada una de las comunidades seleccionar al cuadro más idóneo que sea el miliciano comandante de UPDI que dentro del consejo comunal represente a la milicia bolivariana pero hemos visto con una grata sorpresa que hemos captado profesores instructores educadores de esa misma población que quieren participar voluntariamente mi coagulante en jefe en este proyecto de la universidad militar bolivariana en la universidad de obrero hicimos recientemente en Carabobo con el capitán Juan Carlos Otaiza hicimos un ensayo también hicimos con la universidad militar bolivariana la formación del curso método táctico resistencia revolucionaria en los últimos ejercicios de escudo bolivariano ordenado por mi comandante estratégico operacional y ha salido un tremendo proyecto o sea vamos por buen paso y además en tiempo récord mi comandante cumpliendo las órdenes que usted nos dio como también tiempo récord mi comandante que usted nos dio en la última vez que nos concentramos aquí hemos recuperado ya 11 mil mocinagán en menos del tiempo 200 fusiles automáticos pesados y mil fales en menos de 6 meses ya lo hemos recuperado estamos proponiendo que el 60% de ese equipo de combate vayan a la frontera del Zulia Táchira y Apure al mismo tiempo estamos ya para finalizar mi comandante en jefe el comentario es muy importante el tema de Apure y por instrucciones de nuestro comando estratégico operacional bajo sus órdenes estamos formando una fuerza miliciana humanitaria de protección a las comunidades del Alto Apure y de los pobladores del Alto Apure con nuestro comandante estratégico operacional con nuestro ministro de la defensa y la fuerza armada para asistir allá con mil combatientes mil milicianos que ya están voluntarios formados en 22 unidades populares de defensa integral con un general de división dos generales de brigada de la milicia y cuatro oficiales superiores al mando de este componente para asegurar el equipamiento el adiestramiento y la organización de esta fuerza a las órdenes de la recién creada soy especial que se encuentra ahorita en el estado Apure atendiendo pues este caso porque ahí nosotros tenemos como misión nos hemos hecho una un compromiso el Estado Mayor Superior con nuestro ministro de la defensa decirle a ustedes el 24 de junio misión cumplida con el tema de Apure cúmplase en el Apure general en jefe almirante en jefe mayores generales y almirantes comandantes de los componentes fuerza armada nacional bolivariana en especial la milicia nacional bolivariana en el Apure la orden es guerra de todo el pueblo en defensa de la soberanía y la tierra contra los grupos irregulares delincuenciales criminales y terroristas que vienen de Colombia guerra de todo el pueblo unión cívico militar policial cero tolerancia a los grupos irregulares cero tolerancia toda la fuerza toda la fuerza con la constitución en la mano con el pueblo con la fuerza armada vamos el modelo de Apure no sirve como enseñanza para defender el territorio ante grupos mandados por el comando sur y por el gobierno terrorista y narcotraficante de Colombia contra Venezuela para que vean la capacidad de fuego de combate la efectividad militar de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y la doctrina es la guerra de todo el pueblo no hay otra es la guerra de todo el pueblo cuando se trate de desplegar nuestra fuerza contra un enemigo que pretende apoderarse del territorio venezolano una de las cosas que más indigna es que pretendan apoderarse de tierra venezolana y la llenen de minas antipersonales eso no se ha visto en Venezuela miren yo le estaba recomendando al general padrino yo he visto dos series para comprender esta Colombia que existe Ernesto uno la puede comprender estudiando la historia y la hemos estudiado uno la puede comprender estudiando la realidad actual y la estudiamos pero también uno viendo la serie el patrón del mal de Pablo Escobar Gaviria muy famosa y estamos viendo Silvia y yo en Blu-ray una serie llamada Los Tres Caines basada en la terrorífica y criminal vida de Fidel Vicente y Carlos Castaño mira Ernesto tú ves esa serie y es la Colombia de hoy búsquenla yo se las puedo mandar me mandan y se las copio para que entendamos como Colombia se la tomó en los años 80 y 90 el crimen el narcotráfico el paramilitarismo y como las mafias se tomaron Colombia las mafias se tomaron el poder político de Colombia primero se tomaron las alcaldías parte del congreso se tomaron las gobernaciones y luego fueron escaladas y se tomaron el palacio de Nariño la presidencia de Colombia en Colombia se sabe que eso es así solamente este año allá en Colombia van 27 masacres cuando uno ve esas masacres las ve en la historia en los años 80 90 ve las masacres de Pablo Escobar Gaviria de las mafias del cartel de Medellín del cartel de Cali de las autodefensas unidas de Colombia de los castaños ahí está la génesis de lo que hoy es la sociedad colombiana lo que es el estado fallido y forajido de Colombia y de lo que es un gobierno tomado por las mafias enemigas de Venezuela históricamente esa oligarquía ha sido enemiga de Venezuela ahora quiere tomarse a Venezuela para robarnos el petróleo el gas el oro la riqueza y para convertir a Venezuela en el territorio de su narcotráfico por eso quieren tomarse el poder en Venezuela las mafias los paracos los criminales esa es la verdad por eso el modelo yo confío mucho en esa capacidad científica analítica de planificación que tiene el comando estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en combinación con las mentres las mentes luminosas de la universidad bolivariana militar de Venezuela para ir estudiando junto a los jefes de las SODI las jefes de los batallones los jefes de las redes ir estudiando la estrategia y la táctica ir aprendiendo el método táctico de resistencia y de combate revolucionario aplicándolo ahora en este caso con grupos irregulares esto de la PURE es un ensayo del comando sur de Craig Faller es un ensayo de la oligarquía narcotraficante de Colombia para meternos un grupo disfrazado de guerrilleros en nuestro territorio controlar el territorio amedrentar a la población controlar la población meter las rutas del narcotráfico de Uribe y de Iván Duque y bueno después ir avanzando hacia el centro del país por eso guardia en alto pues combate permanente no hay derecho al descanso en esta batalla por nuestra patria bueno fíjense ustedes muy importante quiero traer a colación por aquello que dijo el mayor general Bernal Martínez aquí también está el mayor general miliciano Leal Tellería excomandante de la milicia nacional bolivariana y hoy ministro del poder popular para la alimentación un hombre miliciano de sangre de espíritu de actitud los felicito porque han hecho un equipo perfecto el excomandante y el comandante actual los felicito de verdad sigan adelante en la continuidad de la construcción ahora fíjense ustedes estamos precisamente celebrando la revolución de abril que aconteció en Venezuela en el año 2002 es importante insistir en la juventud en el pueblo en la conciencia aquí tenemos un video que me envió Pepe Rangel ayer me parece extraordinario porque es la visión que da un hombre de la sabiduría de José Vicente Rangel sobre los acontecimientos históricos donde él fue testigo principal donde fue protagonista principal vamos a ver este video cuatro minuticos se los regalo pendiente adelante amigas y amigos hace 13 años se consumaba un golpe contra el presidente Hugo Chávez electo democráticamente por la mayoría aplastante del pueblo venezolano fue un artero ataque a la constitución la más democrática del mundo me refiero a la constitución del 99 aprobada previsitariamente por la ciudadanía la aventura se gestó desde el momento en que Hugo Chávez ganó las elecciones y en la conjura participaron altos mandos militares traidores hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez empresarios la iglesia partidos de la cuarta república y el gobierno norteamericano de George W. Bush pero este vergonzoso episodio tuvo un desenlace inmediato pocas horas después de la juramentación esperpéntica del usurpador Pedro Carmona efectuada en Miraflores en una ceremonia donde la crema y nata de la conspiración estuvo presente y quedó registrada para la historia por las cámaras de la televisión la reacción de la joven oficialidad de la fuerza armada y millones de venezolanos en las calles acabaron con aquel intento destinado a torcer el rumbo democrático y los profundos cambios sociales e institucionales que estaban planteados vamos a custodiar este palacio con el pueblo hasta que llegue el presidente Hugo Chávez que en las próximas horas estará libre seguro va a regalar seguridad es esa la historia de lo acontecido entonces sin maquillaje ajustada a una verdad irrebatible por un lado un pueblo decidido a reivindicar su propio destino y por el otro la oligarquía la derecha nacional e internacional grupúcuos dentro de la fuerza armada seguidores de una doctrina militar anacrónica auspiciada por la escuela de las américas y los restos de una partidocracia totalmente agotada que importa destacar en esta oportunidad con motivo de una nueva conmemoración de aquella oscura fecha iluminada luego por la acción combinada del pueblo y la oficialidad democrática ante todo que lo ocurrido no quedó congelado en un simple episodio sino que de aquellos hechos dimana toda una política vigente a lo largo de más de tres lustros del proceso bolivariano y al mismo tiempo señalar que los factores que auspiciaron la celada contra el orden democrático el 11 de abril de 2002 siguen actuando de la misma manera la derrota no los condujo a una seria reflexión sobre el error en que incurrieron sino a todo lo contrario a perseverar en esa línea de acción que es lo que configura el golpe de estado permanente la oposición hija de aquella traición sigue actuando desde entonces en función de asaltar el poder de acabar con la institucionalidad de desconocer la voluntad del pueblo expresada en comicios libres y democráticos curiosamente es la misma ha sido incapaz de una mínima reflexión y de asumir la autocrítica por el contrario ha extremado su vocación golpista aventurera a extremos como los que en la actualidad privan en su seno ejemplo alimentar con su conducta con sus prácticas y mensajes la orden presidencial del imperio que atenta contra la soberanía nacional y pone en peligro la seguridad no la de Estados Unidos sino la de Venezuela en otras palabras que la oposición que preparó y ejecutó el golpe de hace 13 años adopta de nuevo esa misma conducta traidora a la patria lamentablemente es así y Venezuela tendrá que seguir padeciendo una oposición que se niega a convivir en el marco del Estado de Derecho del respeto a la constitución y opta por servir de instrumento a los planes imperiales contra su patria clarito pues un aplauso José Vicente donde esté su espíritu el inmortal José Vicente Arangel esto lo dijo en el 2015 hace 6 años exactamente Ernesto Villegos Poljab 6 años y que se ha demostrado estos años la conducta extremista aventurera golpista de una parte importante de la oposición porque también tenemos que decir que hay importantes sectores de la oposición rectificando reflexionando buscando nuevos caminos dentro de la constitución dentro de la política dentro de las elecciones pronto se va a designar el nuevo consejo nacional electoral tenemos presente a el almirante Giuseppe Alessandrello presidente de la comisión de la asamblea nacional para la designación del consejo nacional electoral yo imbuido del espíritu José Vicente Tarrangelista bueno me atrevería ya terminando este acto a preguntarle un micrófono por favor para que ustedes vean la belleza de la continuidad democrática de Venezuela Venezuela a pesar de las conspiraciones a pesar de la corrupción de esa derecha golpista trumpista guaidocista hoy el presidente de la asamblea nacional presentó unas grabaciones espeluznantes contundentes sobre el reparto del botín de millones de dólares que le pertenecen a la república y que necesitamos para comprar vacunas repartiéndoselo entre esta derecha trumpista corrupta entre Julio Borges Juan Guaidó Leopoldo López repartiéndose millones de dólares repartiéndose los dólares del dinero que necesita Venezuela para las vacunas para las medicinas para los alimentos y que ellos han secuestrado y robado en la reserva federal de los estados unidos y en las cuentas en el exterior ustedes vieron la denuncia la ha hecho el presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez ha mostrado grabaciones videos audios pruebas irrefutables de este grupo de criminales precisamente de un exdiputado Sergio Guerbergara que fue el que firmó el contrato para venir a invadir Venezuela y a matar venezolanos es el mismo que maneja el dinero y dice que le quitaron el dinero a la inversión social que le quitaron el dinero al programa de apoyo a los médicos que nunca llegó que le quitaron el dinero al programa de las vacunas para embolsillarse el dinero Julio Borges Leopoldo López y Juan Guaidó lo dice lo dice él esta denuncia contundente me imagino que mañana miércoles en el programa de Diosdado se darán detalles de toda esta cortela terrible asquerosa nauseabunda de esta derecha golpista José Vicente Rangel lo señala muy bien por eso tenemos que fortalecer el espíritu democrático constitucional institucionalista el espíritu revolucionario de nuestro pueblo de nuestras instituciones de nuestra fuerza armada bueno diputado Alessandrelo que pudiera usted informar por favor y agregar a nuestro pueblo porque estamos en las vísperas de la designación constitucional del nuevo consejo nacional electoral que va a regir los procesos electorales desde el 2021 al 2028 siete años de las elecciones que vienen hacia el futuro incluyendo las elecciones de gobernadores alcaldes concejales de este año 2021 diputado bienvenido por favor buenas noches ante todo felicitaciones a la milicia en su día mis condolencias a la familia del almirante Gruber Oderman y sí mi comandante jefe nosotros nos encontramos ya en fase terminal del trabajo encomendado por la asamblea nacional nosotros estimamos que el día 27 de abril martes 27 de abril estemos entregando el listado de elegibles a la asamblea nacional para que la asamblea nacional en pleno decida con dos tercios o más quienes serán los próximos rectores y rectoras del CNE esto previo a los dos procesos que manda la ley como son el de objeciones y descargo de objeciones que están corriendo son 12 días que nos mandata la ley que debemos dejar para que las personas que tengan objeciones sobre el último listado que se publicó el día viernes este pasado de 38 ciudadanos hagan las objeciones pertinentes y esas personas que hayan sido objetadas tengan el derecho a la defensa son otros 6 días posteriormente a esto se van a sumar esa lista que avance satisfactoriamente sobre esos dos procesos con la lista que ya tenemos de 75 ciudadanos las cuales la cual una sola lista será presentada como le dije el día 27 de abril a la plenaria de la asamblea nacional para que esta decida sobre los futuros rectores y rectoras del CNE correcto muchas gracias señor diputado Giuseppe Alessandrero fue comandante de la armada bolivariana hasta que pasó a su situación de reserva activa y en pleno uso y goce de sus derechos constitucionales fue postulado en la guaira como candidato a diputado y fue electo diputado de la guaira y de la república bolivariana de Venezuela el liderazgo surgido de la gran escuela militar de la fuerza armada el liderazgo verdadero democrático constitucional y bueno como ustedes pueden ver está a punto ya de pasarse a la fase final de la designación del consejo nacional electoral 19 años después de la revolución de abril hemos pasado todas las pruebas y estamos listos y prestos a pasar todas las pruebas que la vida nos ponga que el imperialismo nos lance listos prestos y dispuestos en perfecta unión espiritual en perfecta unión constitucional en perfecta unión ideológica y doctrinaria en perfecta unión cívico militar policial 19 años después aquellos jovencitos que éramos hoy seguimos siendo vamos por el camino de Chávez ese es nuestro camino Dios dado Silia Delcy compañero ese es nuestro camino el camino del amor el camino del futuro de la esperanza renovada el camino de la Venezuela la potencia es nuestro camino y lo vamos a transitar y lo vamos a transitar con el canto del llano vamos a regalarle una canción hermosa con la canción tierra soñada un canto a la milicia de esta niña Elkin García de 14 años la voz hermosa de una niña de 14 años cantándole a la historia cantándole a la milicia cantándole al futuro que viva la revolución de abril que viva el legado de los libertadores que viva el legado de nuestro comandante Hugo Chávez que viva la milicia nacional bolivariana ARPA aquí estamos los jóvenes rebeldes los mismos lanceros del llano los de la resistencia indígena los de carabobo los de la rebelión cívico militar del 13 de abril somos el pueblo en armas organizado con los mismos ideales libertarios de los eternos comandantes Bolívar Zamora y Chávez somos la milicia bolivariana un canto de bañada que le voy a expresar tan acabado en guardar la patria tuya y mía te sentamos con honor y con mucha valentía dejamos la cultura también la soberanía la mañana de abril en aquel año mil dos el pueblo salió a la calle el izquierdo no renunció la milita la acción de la perfecta coalición ese bolso tuvo un precio y el comandante volvió con la divina pastora siempre estamos bendecidos aquí está nuestra milita que hoy ya mejoró de Bolívar y Zamora sus experiencias tomó estuvimos 12 años desde nuestra creación con amor y patriotismo defendiendo la nación ya para despedirme la gracia yo quiero dar a mi llocito bendición por esta oportunidad a todos los milicianos que le dedico mi campan a mi comandante chavos y al público en general el sol de Venezuela nace en el saquivo milicia bolivariana donde el pueblo puede la patria se crece leales siempre traidoras nunca al ritmo del arpa cuatro y maracas entonces el pueblo bolivariano y la institución militar celebran este decimosegundo aniversario de la milicia bolivariana del pueblo en armas y de la revolución en abril y de esta manera el comandante en jefe del cuerpo castrense se dirige entonces a saludar a los representantes de la institución militar y de los niños y niñas que exaltan los valores el tricolor nacional y los valores de la patria de la república bolivariana de Venezuela en este acontecimiento histórico que exalta la unión cívico militar y que ha dicho el comandante en jefe de la fuerza armada nacional el rescate y el impulso de la identidad nacional de la gesta independentista y de los valores patriotas de la república bolivariana de venezuela allí ya la despedida al alto mando militar diputados y diputadas de la asamblea nacional presentes en este acto en el que han ratificado más de 4 millones de combatientes integrantes de la milicia bolivariana agrupados en más de 48 mil unidades populares de defensa integral que justamente ratifican la defensa de la soberanía nacional frente a las agresiones contra la república bolivariana de venezuela y justamente lo que ha denunciado el ejecutivo nacional desde territorio colombiano de esta manera despedimos esta transmisión con